bienvenidos a porque alguna vez has visto a estas aves tropicales con sus enormes y coloridos picos pero te has preguntado porque los tucanes tienen un pico tan grande es solo para comer frutas o tienen alguna otra función en este vídeo te voy a contar un secreto increíble sobre el pico del tucán que te va a sorprender los tucanes son aves originarias de los bosques tropicales de latinoamérica que se caracterizan por tener un pico largo y aplanado que puede ocupar hasta un tercio del largo total de su cuerpo durante siglos los científicos han tratado de averiguar la utilidad de este pico tan llamativo y han propuesto varias hipótesis como que sirve para atraer a la pareja pelar fruta o servir como advertencia visual para defenderse pero ninguna de estas explicaciones era suficiente para justificar el enorme tamaño y la forma del pico del tucán que parece desproporcionado en relación con el resto de su cuerpo el conde buffon un naturalista francés del siglo 18 lo llegó a describir como un apéndice monstruoso en su obra historia natural general y particular buffon consideraba que los picos de los tucanes eran anomalías inutilidad producto de una degeneración de la naturaleza el propio charles darwin se mostró intrigado y pensó que los tucanes debían el enorme tamaño de sus picos a la selección natural de hecho en su libro el origen de las especies darwin menciona a los tucanes como un ejemplo de cómo la selección natural puede producir adaptaciones complejas y útiles como sus picos que les sirven para alcanzar frutas y defenderse de los depredadores ya que en ellos despliegan las vistosas rayas de color que los caracterizan otra curiosidad interesante es que los tucanes son aves monógamas y pasan toda su vida con una sola pareja la primera vez que el macho y la hembra se encuentran el macho le ofrece comida o palitos con su pico como una muestra de afecto y confianza si la hembra acepta el regalo ambos intercambian fruta entre sí luego el macho le muestra a la hembra el nido que ha preparado para ella en un agujero dentro de un árbol si la hembra aprueba el nido ambos se entran en él y se acurrucan juntos después de unos días la hembra pone los huevos sus nidos pueden contener entre dos y cinco huevos cada año y los polluelos nacen con los ojos cerrados y sin plumas pero ocho semanas después ya se pueden observar en el mundo volando volviendo a la respuesta de la pregunta por qué los tucanes tienen el pico tan grande de qué les sirve tener ese pico en el año 2009 un equipo de investigadores de brasil y canadá publicó un estudio en la revista 100 que reveló el verdadero secreto del pico del tucán sirve para regular su temperatura corporal los investigadores utilizaron cámaras infrarrojas para medir la temperatura exacta del pico del tucán en condiciones ambientales diferentes que oscilaban entre los 10 y los 35 grados centígrados lo que descubrieron fue sorprendente cuanto más calor hacía más se calentaba el pico como una especie de radiador que desvía el calor del cuerpo del pájaro y le permite refrigerarse el pico del tucán contiene numerosos vasos sanguíneos que conducen el calor a la superficie de éste pueden controlar el flujo de sangre a su pico aumentándolo o disminuyéndolo según la necesidad de perder o conservar calor de esta manera pueden ajustar su temperatura corporal de forma muy eficiente sin gastar mucha energía esta capacidad es muy útil para los tucanes que viven en climas cálidos y húmedos donde la evaporación del sudor no es muy efectiva para enfriarse además les permite reducir su temperatura corporal durante el sueño lo que les ayuda a ahorrar energía y a evitar la pérdida de agua los científicos creen que además de los tucanes otros pájaros no sudan y que también podrían utilizar sus picos como reguladores de temperatura aunque de forma menos evidente por ejemplo los pelícanos los flamencos o los pingüinos y así es como el pico del tucán le ayuda a regular su temperatura corporal una función que quizás no te esperabas pero que demuestra lo increíble que es la naturaleza y la adaptación de los seres vivos a sus condiciones ambientales espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido algo nuevo sobre los tucanes si te ha gustado dale al like comparte y suscríbete al canal para ver más vídeos como este y si quieres saber más sobre los tucanes y otros animales fascinantes déjame un comentario y dime qué te gustaría ver en el próximo vídeo qué te gustaría ver en el próximo vídeo